¿Qué pasa mis juniors? Tenemos este motor de una Honda Twister 250 y estamos desarmando. Aquí lo que les quería comentar era la importancia o cuál es la función del tensor de cadena de distribución. Este es un tensor, este va aquí y por lo regular todas las motos la tienen en la misma posición a reserva de que se dé el otro lado de la cadena. La función de este tensor, como su nombre lo dice, es tensar por medio de este tornillo. Se va regulando. Eso es para regular la tensión de esta cadena, la cadena de tiempo cadena de distribución, ya que si no, pues miren cómo estaría. Y esto es porque los árboles de leva van, llevan una posición, miren aquí se alcanzan a ver estas marcas, esta y esta. Ahora están en una posición diferente pero cuando se sincronizan, esto va al ras de esta cabeza, ¿no? Entonces su función es esa, mantener la cadena tensa para que el motor gire bien porque si no fuera eso, miren, este juego que hace y en un cambio, en una sobre revolución, en un manejo se puede brincar, se brinca la cadena se brinca la cadena se cambia de, se le llama tiempo, se cambia de tiempo y pues ya la función de esto es que las válvulas, lleva unas válvulas de admisión y unas de escape entonces mientras unas abren, otras cierran abre y cierra, abre y cierra. Esto es súper rápido porque este motor, todos los motores giran súper rápido. Entonces imagínense la función de esto es mantener los árboles de leva en su posición y esto pues es transmitir la potencia y todo lo demás, ¿no? Entonces, si esto llega a fallar que es lo que pasa muy seguido porque no checan el tensor de su cadena o cuando se quedan sin aceite los fierros empiezan a a quedar pegados, fundidos y jalan ya no, no sé qué ya no hace su trabajo bien esto se llega a brincar y estos que son los árboles de leva en muchos carros le llaman los balancines estos cambian de posición entonces les digo que uno abre otro cierra, uno abre y cierra uno abre y otro cierra y si no, entonces mantiene los dos abiertos o los dos cerrados y ahí es cuando hace un relajo que lo más lo sencillo lo más lo más común, digamos es que se llama flamea las válvulas entonces como que las quema va haciendo un carboncillo que después ya no sella en la cabeza y la otra más complicada es que se tuercen las válvulas esas válvulas como las abres al mismo tiempo a las dos les das el mismo golpe la válvula se tuerce y pues por consecuencia ya no sella para nada y se sale la compresión se hace un relajo eso es algo de lo más común cuando la están revolucionando ahí que la están acelerando y todo puede llegar a pasar eso se salga de tiempo y la otra es que esta cadena cuando no está bien o si se llega a hacer digamos aquí miren este se hace bolas se dobla y no se alcanza a ver pero adentro lleva unas guías que se llaman guías de cadena y se hace bolas y rompes esas guías que es lo más común que pasan estas motos en esta Honda lo más común es que rompen siempre esta guía y cuando las dejan sin aceite se sale de tiempo esto y esta cabeza siempre siempre se tuerce se jala y estos donde van estos tornillos esos barrenos siempre los revienta arranca la cuerda la tuerce y ya es un relajo para arreglar estas cabezas entonces esa es la importancia de esto es un tensor de cadena tensor de cadena de distribución va aquí se pone y por ejemplo aquí tiene un juego bueno ya lo saqué pero ahí lo van de aquí se va regulando va regulando va regulando a momento a forma de checar que aquí ya no haya un juego entonces esa es la importancia del tensor de cadena para eso sirve si su mecánico les dice no ya no sirve tu tensor o tu cadena está muy floja primero es con esto y ya después o cambiar al mismo tiempo esta cadena esta cadena se cambia se cambia como una cadena de llanta de transmisión igual es un relajo porque esto viene desde aquí hasta acá entonces no cualquier mecánico se la sabe o no cualquiera trabaja bien sin hacer cochinadas entonces chequenlo esto es muy sencillo cuando sientan que su moto suena o algo chequen esto nada más aquí le regulan tantito poquito también se la ponen muy tensa también pueden esto tiene mucha fuerza este es un metal no se como cual sea su función por dentro no se como sea pero tiene mucha fuerza y de hecho también es un signo cuando esto ya se gire ahorita le estoy poniendo un poco de esfuerzo para girarlo pero cuando lo giras así solo como esta tapita esa es una tapita no pasa nada pero cuando esto lo giras y se gira solo es que ya no sirve ya no tensa o por más que lo aprietes se regresa entonces pues ahí está que les pareció ya sabían no sabían comentenle compartan suscríbanse ahí andamos